El béisbol es mucho más que un fabuloso juego. El béisbol es comida, es música, son ambientes, son memorias con las personas que más quieres. El béisbol es moda, son jerseys, corras para ir a donde más te importe. El béisbol es un estilo de vida. Y por eso, celebro la nueva colección de corras retro, que ha creado New Era para los equipos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Porque el béisbol no sería nada sin su historia y sin sus héroes. Son los diseños que apasionaron a tus padres o a tus abuelos. Son los que portaron las leyendas, aquellos que forjaron este legado. ¡Felicidades a New Era y la Liga Arco Mexicana del Pacífico por siempre guardar un lugar para los grandes momentos de la historia! Porque tú y yo sabemos que el béisbol es mucho más que un fabuloso juego. ¡Felicidades a New Era y la Liga Arco Mexicana del Pacífico!